La agroindustria es el mecanismo que permitirá generar riqueza y crear fuentes de empleo en Michoacán, entidad que aporta el 10.5% del Producto Interno Bruto en materia agrícola a nivel nacional, afirmó Jesús Reina García, gobernador del Estado. Creo que lo que tenemos que hacer es determinarnos a entender que nuestra principal vocación es esta y que lo que tenemos que hacer es depositar y empeñar nuestro esfuerzo, sobre todo, principalmente, en promover la agroindustria. La inauguración del punto de encuentro, Foro de Comercio Exterior Michoacán 2013 en Morelia, donde participan más de 90 empresas, permitió al mandatario resaltar la importancia de la agroindustria en el Estado. Lo que debemos de hacer es precisamente procurar, debemos dejar de lado la necesidad que tenemos de traer desarrollo y luchar al Estado. El foro, que se realiza 2 y 3 de octubre, pretende ser la plataforma para que las empresas exportadoras o con potencial exportador, principalmente del ramo agrícola, generen vínculos con compradores o proveedores. Unir la oferta con la demanda, iniciar relaciones de negocio en duraderas entre todo lo que es la agroindustria, los productos agrícolas o los compradores de varias partes del mundo. Por su parte, Juan Pablo Arriaga Díez, secretario de Desarrollo Económico, detalló la participación. Participan en este foro 62 empresas, algunas de ellas exportan y otras tienen un alto potencial exportador. Tenemos 13 compradores internacionales aquí reunidos, de Estados Unidos, de Canadá, de Colombia y de Venezuela. Reina García reiteró que es fundamental que la entidad concentre sus esfuerzos en el fortalecimiento del sector agroindustrial para evitar la concentración poblacional que genera la instalación de fábricas o grandes empresas en una ciudad. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV.